El autodenominado Estado Islámico difunde un vídeo de la supuesta destrucción del sitio arqueológico de Nimrud en el norte de Irak, anunciada a principios de marzo. En las imágenes, los milicianos destrozan con mazas y una gran explosión, la que fue capital asiria hace 3.000 años. Supuestamente, los extremistas también acabaron con el Museo de Mosul y la ciudad de Hatra.